Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía del periodo 2019 La Fiscalía General del Estado es una institución de puertas abiertas que cuenta con equipos multidisciplinarios que trabajan para garantizar el acercamiento de la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, desde hace varios años ha sobrevivido a una grave crisis institucional en cuanto a infraestructura, talento humano y presupuesto, situación que presenta un enorme desafío sobre el cual es imperativo actuar, con honestidad, capacidad, experiencia y el trabajo mancomunado de todos sus servidores y funcionarios. Con corte al 31 de diciembre de 2019, nuestra institución atiende a la ciudadanía a través de 838 fiscalías, de las cuales 498 son multicompetentes y 340 especializadas en áreas como delincuencia organizada, transparencia y lavado de activos, patrimonio ciudadano, personas y garantías, administración pública, violencia de género, adolescentes infractores, fe pública o accidentes de tránsito. En dichos puntos de atención laboran 840 fiscales con sus respectivos equipos conformados por asistentes y secretarios. Si tomamos en cuenta que la Fiscalía registra un total de 3.907 servidores y funcionarios, de los cuales 3.077 son misionales y 830 de apoyo, la relación existente es de 78 a 22% a favor de los procesos sustantivos. Sin embargo, estándares internacionales establecen una tasa de al menos 8 fiscales por cada 100.000 habitantes, pero apenas rozamos los 5. Esto quiere decir que la Fiscalía debería incorporar unos 541 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes y similar número de puntos de atención, lo cual implica aumentar su talento humano en un 50% e incrementar en casi el 65% sus actuales puntos de atención, con una ingenta inversión en infraestructura y equipamiento. El contraste con la realidad resulta escandaloso. Desde abril de 2019, Fiscalía ha conseguido incorporar apenas 19 nuevos fiscales a su nómina. Entonces, ¿cómo atender las urgentes demandas ciudadanas de un acceso digno, cercano y diligente a la justicia si mientras las noticias del delito aumentan cada año, el presupuesto asignado a la institución se reduce? Para el ejercicio 2020, el presupuesto de la Fiscalía alcanza los 138 millones de dólares, casi 7 millones menos que el de 2019. La primera línea de investigación de la Fiscalía se apalanca desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que busca institucionalizar mecanismos para garantizar el enfoque de derechos, género y participación en todos sus procesos judiciales y administrativos. Es a través de esta dirección que Fiscalía canaliza las observaciones de organismos internacionales en la materia y emite directrices para que se apliquen estándares internacionales de derechos humanos en todas las actuaciones fiscales. Y con ese mismo enfoque se conformó un equipo técnico para dar una respuesta a las denuncias respecto a los posibles delitos contra el derecho internacional humanitario y contra la seguridad pública, que se hubiese cometido en el marco del paro nacional de octubre. Han sido investigadas 823 causas, sobre las cuales se formularon 269 cargos por daños a bien ajeno, 211 por paralización de un servicio público, 112 por ataque o resistencia, 231 por otros delitos relacionados y se han obtenido, hasta ahora, dos sentencias. Sobre el mismo ámbito, Fiscalía dispone del sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, que a diciembre de 2019 mantiene a 1.263 personas bajo protección y asistencia integral. De ellas, 995 son víctimas, 113 testigos, 122 víctimas indirectas y 33 participantes más en el proceso penal. Dos de los hitos de 2019 en este sistema son la suscripción de un convenio con el municipio de Quito para la creación de la casa de acogida denominada Casa Arupo, que atiende a adolescentes mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual entre 12 y 17 años. Y por otro lado, el convenio con la Ciudadela Reeducativa Sembradores de Vida, que nos permitirá trabajar con las víctimas directas e indirectas de delitos relacionados con adicciones, que sean candidatas o hayan ingresado al sistema y que necesiten asistencia especializada. Otra de nuestras líneas de investigación prioritarias en el marco de los derechos humanos es la violencia de género, desarrollado desde un enfoque autocrítico que busca evitar la impunidad en todos los casos. Por ello, en 2019, 3.708 funcionarios y servidores de la Fiscalía, que representa el 96% del total de su personal, convirtieron a nuestra institución en la primera del eje de justicia en alcanzar la Certificación de Instituciones Seguras Libre de Violencia contra las Mujeres, otorgada por la Cooperación Técnica Alemana. La importancia de este tema motivó la creación de un equipo técnico especializado de seguimiento a casos de violencia de género, con el objetivo de brindar seguimiento a los procesos que producen mayor conmoción social. Además, durante 2019, fueron nombrados 12 nuevos fiscales especializados en género y se invirtieron más de 4.8 millones de dólares en la contratación de 201 profesionales para la atención a víctimas, 74 médicos legistas, 71 psicólogos y 56 trabajadoras sociales para el Servicio de Atención Integral SAI. En 2019 recibimos 53.666 noticias de delitos sexuales, entre los cuales destacan 9.090 sobre abusos sexuales, 1.998 sobre acosos sexuales, 6.455 por violaciones, 4.811 por casos de violencia física, 30.893 de violencia psicológica, 250 de violencia sexual y 65 por femicidios. Otra de las líneas de investigación desarrollada es la lucha contra la corrupción, que parte de un principio adoptado como política criminal, cero tolerancia contra la corrupción, venga de donde venga. Dicha política se concreta a través de dos enfoques, uno preventivo, que en 2019 trabajó sobre la generación de políticas públicas de prevención de la corrupción, fortalecimiento de fiscalías anticorrupción, contralabado de activos y unidades de investigación de delincuencia organizada transnacional, además de capacitaciones internas, participación en foros especializados y publicaciones que conceptualizan la corrupción, aplicada a todos los trámites y actuaciones administrativas de la institución. Dentro del enfoque reactivo trabajamos sobre el ejercicio profesional con probidad y mínima intervención penal, el fortalecimiento de grupos de investigación junto al sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses, la emisión de normativa forense especializada y de directrices para mejorar los procedimientos investigativos, la presentación de proyectos de ley para la inclusión de figuras penales internacionales como el comiso sin condena y comiso anticipado, extinción de dominio, nuevas técnicas de investigación, entre otras. Además de la participación en debates legislativos sobre proyectos de ley como recuperación de capitales, indulto, entre otras. La lucha contra la corrupción también se refleja en la gestión de casos con fuero de corte nacional, que hasta diciembre de 2019 sumaron 669, de los cuales 643 se encuentran en investigación previa, 17 en instrucción fiscal, 9 ya tienen una sentencia y 3 están pendientes de lectura de sentencia. De ese total de procesos hay 69 que han sido catalogados como casos de connotación por su trascendencia social. Otra línea de investigación importante para Fiscalía es la del crimen organizado, atendida por la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT, encargada de las investigaciones relacionadas a organizaciones delictuales y estructuras con ámbito transnacional. Hasta diciembre de 2019 fueron atendidos 115 casos, 89 de los cuales están en investigación previa, 18 en instrucción fiscal y 8 asistencias penales. En ellos han sido procesadas 188 personas, de las cuales 27 fueron llamadas a juicio, 57 con sentencia y condenatoria, 18 ratificadas su inocencia y 86 todavía por resolver. A esto debemos sumar un total de 405.400 dólares incautados, 33 vehículos, una avioneta, entre otros. El tema de lavado de activos es otra de nuestras líneas de investigación prioritarias. Por ello, en 2019 fortalecimos la Unidad Especializada en Antilavado de Activos, que tiene a su cargo cinco fiscalías de alcance nacional y que abrió, hasta el 31 de diciembre, 73 procesos, de los cuales 66 se encuentran en investigación previa, 6 en instrucción fiscal y uno con llamamiento a juicio. Se formularon cargos a 37 personas entre naturales y jurídicas. Se obtuvieron sentencias en primera instancia por hasta 17 años, cuatro meses, entre los que se encuentra un exministro y se incautaron bienes por casi 29 millones de dólares. Además, en algunas investigaciones previas se incautaron a través de órdenes especiales 14 millones más. La última línea de investigación es la de transparencia. En esta unidad se abrieron 47 procesos, de los cuales 43 se mantienen en investigación previa por delitos como cohecho, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o asociación ilícita, en su mayoría contra funcionarios públicos, y se instruyeron cuatro causas. En estos procesos se formularon cargos contra 10 personas, entre ellas seis jueces, un fiscal, dos funcionarios de un centro de rehabilitación, entre otros, y se incautaron 650 mil dólares entre bienes muebles e inmuebles. Estamos conscientes de que resta un camino largo y complejo por recorrer en todos los ámbitos de acción de la Fiscalía General del Estado para llegar a ser una institución integrada por personal especializado y comprometido en la Procuración de la Justicia, reconocida por su lucha contra el crimen y la inseguridad, mediante la innovación de procesos y operaciones, la transparencia de la gestión y la efectividad en la reducción de la impunidad. El camino está trazado y los equipos de trabajo de la Fiscalía General del Estado están listos para asumir los desafíos que la sociedad ecuatoriana y el siglo XX plantean. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado